Bueno, hola a todos. Estamos acá para, bueno, quiero pedirles disculpas públicas al zorrito. La verdad que lo acontecido el viernes de mi parte no estuvo bien, que bueno, ya le he pedido disculpas. Bueno, ahora se las hago públicas nuevamente. A él, a su familia, a sus seres queridos, porque bueno, vuelvo a repetir, estuvo de más esa puteada. Pero bueno, quiero que me sepan entender también que es difícil explicar esto, porque en el partido uno está a mil pulsaciones, está concentrado. Y bueno, es básicamente eso, que no mide las palabras y después, bueno, pensando en frío y con toda la repercusión que tuvo, la verdad que no estuvo bien. Pero bueno, el que por ahí, el que no está dentro de la cancha, no sabe lo que se siente, lo que es estar ahí, viviendo el partido, por ahí con la concentración al máximo. Y es muy difícil, y más con el carácter que tengo yo, que por ahí eso me juega muchas veces en contra. Pero bueno, básicamente es eso, pedir disculpas y nada, a ver, también para minimizar la situación, zorro, porque siempre hay otra cosa que me olvidaba. Porque ya se juzga otra vez, de nuevo, hacia mi persona, que soy una mala persona, que esto, que lo otro. Y sinceramente le pueden preguntar al zorro o a cualquier trabajador de acá del club, que siempre, en todo momento, y a nadie le falto respeto y lo trato al igual. Porque todos somos seres humanos y yo no me creo bien, todos los que me conocen saben la clase de persona que soy. Entonces, por ahí me da bronca tener que salir y explicar esto, porque bueno, en el fondo saben, el poco tiempo que llevo acá en el club, me conocen perfectamente y saben bien la clase de persona que soy. Así que nada, zorro, pedirte de nuevo disculpas y que esto es algo que por ahí la gente lo ve mal. No sé, es difícil explicar, pero vos sabés que no tengo nada en contra tuya ni en contra de ningún trabajador del club. Al contrario, lo admiro mucho, lo respeto, tanto a él como a todos los que trabajan acá en el club. Y bueno, es eso, es eso nada más, que a veces nos equivocamos y está bueno reconocer cuando uno hace malas cosas. Y bueno, eso habla muy bien también de cada uno. Pienso que eres muy valiente en enfrentarte a esta situación. Los conocemos ya un par de años y creo que el fútbol tiene estas cosas y yo siendo un hombre de fútbol, trabajo para Colo-Colo, estoy 24-7 en Colo-Colo y por supuesto que te voy a aceptar porque pienso que eres grande. Es decir, cuando uno asume la responsabilidad, está creciendo. Así que nada más, es solamente que somos de Colo-Colo y lo único que queremos es que Colo-Colo llegue a ser como todos quieren. Así que no puedo decir nada más. Sí, nada, bueno, hazme un abrazo, zorrito, porque si no piensan que... No, ven para acá. Bueno, zorro. No. Listo. No problema. Bueno. ¿Estamos?